buenos días a todos de nuevo y nada deciros que recordaros que esta sesión es de una hora como sabéis y vamos a empezar inmediatamente para aprovecharla y la siguiente será de dos horas en la semana que viene y la próxima la última también será de una hora entonces espero que os haya llegado bien las tareas que hayáis empezado a trabajar que tengáis todos el acceso al espacio de moodle para poder hacer las consultas para poder ver los vídeos y todos los documentos si tenéis algún problema pues no lo hacéis llegar lo enviáis y bueno pues sin más dejo la palabra a luís para que comience la sesión gracias pedro buenos días también a todas todos y perdonad un momentito que me da cuenta que estás en enchufar aunque aguantará pero me 15 segundos listo perdón bueno bienvenidas bienvenidos de nuevo y continuando con la sesión de la semana anterior bueno la semana anterior no de hace dos semanas la semana anterior estábamos felizmente creo que casi todos de vacaciones espero y entonces eso hace 15 días introdujimos por primera vez vimos si recordáis por poner en contexto expuse durante la primera mitad de la sesión lo que era la comprensión del autismo lo que entendemos por autismo desde una perspectiva científica y comenté que estaba en la publicidad que podíamos al menos al menos entender o intentar comprender el autismo desde otras dos perspectivas y entonces vamos a ver esa segunda y tercera perspectiva si recordáis también comenté que la tercera perspectiva nos la iba a contar entonces dices bueno la vamos a ver y nos la vas a contar creo que se entenderá al final sobre todo voy a centrarme básicamente la sesión va a centrarse en esta segunda perspectiva y luego al final dejaremos un ratito cinco diez minutillos para preguntas que queráis consultar dudas o cualquier comentario reflexión que surja del grupo de acuerdo bueno entonces sin más voy a compartir pantalla y íbamos a ello vale entiendo que se ve vale pedro si estás mientras tanto y mientras estés por ahí si le vas dando entrada a la gente que llegue si no voy dándole voy dándole yo vale bueno como os comenté y reintroduzco repaso lo que comenté alguna de las cosas que comenté el otro día desde hace ya un tiempo siempre me había parecido que por muy apasionante que siempre me resultó y me sigue resultando intentar entender el que es el autismo y qué características tiene y que dice la investigación científica sobre las dificultades las necesidades el funcionamiento de las personas con autismo con TEA no puedo durante los últimos años simplemente me ha empezado también a interesar mucho y a llegar a la conclusión de que esa perspectiva científica del autismo tenía ciertas limitaciones y sobre todo no podía ser de alguna forma la prioritaria y ahora voy a explicar un poquito por qué sino que debíamos de intentar abordar el autismo y entender a las personas con autismo comprender el TEA desde diferentes perspectivas y aquí voy a comentar un poco para empezar qué relación hay entre una y otra para que se entienda bien esta parte vale si consigo que pase la diapositiva vale creo que el apoyo a personas con autismo no deja de ser una relación entre dos personas al menos esa relación entre dos personas tiene que basarse de alguna manera en todas las capacidades que tenemos los seres humanos de relación y vinculación con otros seres humanos más aún cuando una de esas personas al menos una de esas personas tiene una forma de experiencia del mundo diferente a la que tenemos la mayoría de las personas que ellos nos llaman neurotípicos pues esa capacidad una de esas capacidades particularmente interesante de la que estamos hablando es la empatía la empatía es como veis en esta imagen la que nos permite entre otras muchas cosas considerar que más allá de las diferencias externas los seres humanos somos en esencia iguales todos queremos ser felices básicamente y todos queremos evitar sufrir desde una perspectiva muy muy básica de lo que es ser humano en el caso de las personas con autismo y posiblemente también por la crisis de los modelos clínicos rehabilitadores médicos más al uso durante muchos años entender el autismo solamente desde esa perspectiva científica hacía que muchas veces hubiera una desconexión desde lo humano desde lo puramente humano y esa a mí lo que me llamaba cada vez más la atención es que muchas veces la ciencia no era la herramienta que necesitábamos para conectar con las personas a otro nivel ese nivel que es el que llamo empatía y aquí ¿cómo se relaciona una con la otra? es lo que voy a intentar entender explicar es importante entender que el autismo el TEA no es un ente abstracto que se da en el vacío sino que ocurre en personas en seres humanos como cualquiera de los que estamos aquí y esa perspectiva empática es entender el autismo desde la empatía nos va a permitir un acercamiento diferente al que nos permite la ciencia de hecho para mí la ciencia solo puede entenderse como un medio como una herramienta como un instrumento que nos permita conectar desde la empatía con la persona y entender su experiencia del mundo la ciencia permite por ejemplo generalizar resultados a la población en general colectivo de personas con autismo de hecho adopta una perspectiva de grupo tiene que generalizar resultados la perspectiva empática es individual es propia de cada persona con autismo la ciencia va a utilizar la investigación como método la empatía en la empatía para poder conectar y comprender desde la empatía necesitamos conectar desde lo emocional y lo intelectual también y de la imaginación la imaginación para entender cómo debe de sentir una persona en determinadas circunstancias la ciencia se va a orientar al déficit a lo que no funciona a lo que está mal a lo que le falla la empatía al efecto que esas dificultades provocan a la persona es decir lo que venimos diciendo lo que vengo llamando su experiencia yo hablo de experiencia bueno ahora lo explico más muchas veces habla de cómo perciben el mundo percibir el mundo es cómo lo ven o cómo lo escuchan yo creo que es algo más que eso no solamente cómo lo perciben las personas con autismo cómo lo ven sino cómo lo experimentan la experiencia para mí es algo más completo más global es cómo me percibo cómo lo pienso qué pienso sobre eso qué emociones experimento entonces la experiencia incluye un poco todo eso no solamente la percepción para explicar un poco mejor lo que quiero decir y esa experiencia del mundo podemos muchas veces tener cierta certeza en que en el caso de las personas con autismo con más frecuencia muchos casos de lo que pensamos puede generar bienestar pero muchas cosas también es una experiencia que genera sufrimiento genera sufrimiento que cuando no tomamos conciencia de ese sufrimiento estamos invisibilizándolo y perpetuándolo entonces creo que es importante como digo y por eso atraigo esta perspectiva aquí no quedarnos en lo meramente científico en lo meramente académico en los datos fríos y objetivos sino también dar una oportunidad a conectar y a entender desde ahí fijaros que para mí la palabra clave no es empatía utilizo la palabra empatía porque no tenemos otra que explique mejor pero realmente la palabra empatía no capta lo que quiero transmitir del todo porque hay una confusión de términos que cada vez tengo más voy percibiendo con más claridad la mayoría de la gente a lo que llamamos empatía realmente es compasión compasión entendida mucha gente podrá pensar que compasión es lástima o pena no compasión a la que yo me refiero es empatía conectar con la persona desde la empatía pero esa conexión emocional ese entender y resonar con la emoción del otro tiene que llevar a hacer algo tiene que llevar a la actuación hacer algo para aliviar y para mejorar la vida de las personas la empatía no capta eso eso lo capta la idea de compasión aunque como digo tradicionalmente sé que mucha gente lo asocia básicamente a un sentimiento de lástima o pena pero no yo no me refiero a eso cuando hablo de compasión o hablo de empatía estoy hablando en ese sentido de entender y comprender y ser consciente del sufrimiento de la otra persona y hacer algo para aliviarlo tiene que ver con todas las capacidades humanas de cuidado de preocupación por los otros de que de interés de que los otros los seres queridos y los seres humanos en general estemos bien esto no voy a extenderme más en ello simplemente para enmarcarlo ¿vale? me refiero a la diferencia empatía compasión hablaré de las dos hablaré más de empatía en este caso porque lo preparo así pero realmente si a alguien le interesa quería subrayar eso que yo para mí lo que estoy hablando fundamentalmente es de compasión no de empatía la empatía es parte de la compasión nada más bueno fijaros una cosa importante en el caso de las de conectar desde la empatía por ejemplo con una persona con otras discapacidades es más o menos fácil entre comillas y con muchas cautelas reproducir o conectar con la experiencia por ejemplo de una persona ciega ¿por qué? bueno pues porque cierro los ojos y ya me acerco no es lo mismo pero me puedo acercar en parte a cómo debe experimentar el mundo una persona cuando no puede ver lo mismo con una persona que no puede moverse o con una persona que no puede escuchar por ejemplo pero cómo qué hago para intentar reproducir en mí la experiencia de una persona con autismo o con discapacidad intelectual en este caso me vale lo mismo no hay nada así fácil directo intuitivo que yo pueda hacer directamente para reproducir esa experiencia e intentar comprenderla mejor entonces ¿qué capacidad nos queda? la imaginación la imaginación no en el sentido creativo sino de tal sino de imaginación como capacidad humana que me permite manejar mentalmente algo que no estoy percibiendo a través de los sentidos sino entender es decir cómo debe sentirse una persona cuando experimenta el mundo de esta forma y eso es un poco en lo que voy a basar esta parte ¿de acuerdo? bien una acotación primero una de las cosas que posiblemente habréis oído hablar y el otro día no la dije porque no la dije intencionadamente porque tengo muchas dudas y quiero elaborar lo mejor esa idea pero se escucha mucho es que las personas con autismo no tienen empatía bueno esto es llamativo esto es llamativo y hay datos hay investigaciones o sea no es alguna idea extravagante pero básicamente alguien ha puesto sobre la mesa en lo que llaman no el problema de la empatía en personas con autismo sino el problema de la doble empatía y este problema de la doble empatía implica que la empatía entre dos seres humanos es un camino de ida y vuelta es decir uno empatiza con el otro y otro empatiza con el uno y digo esto porque a pesar de que hemos acusado o acusado o estigmatizado a las personas con autismo como carentes de empatía básicamente creo que la parte importante es poner sobre la mesa en este caso que la empatía de los neurotípicos hacia las personas con autismo tampoco es precisamente como para estar orgullosos entonces hay un problema puede haber un problema de empatía porque hay muchas capacidades sociales que son necesarias para poder empatizar con otro ser humano que en autismo pueden estar alteradas pero también hay un problema de los neurotípicos para entender la experiencia de las personas con autismo un experimento una investigación reciente que me ha parecido interesante es una que hicieron un grupo en Inglaterra comparando cómo podían establecerse una comunicación entre personas con autismo entre personas sin autismo y en grupos mezclados ¿vale? y utilizar una metodología que era el típico juego que posiblemente hayamos jugado todos de pequeños que es el del teléfono escacharrado entonces lo que hacían era contaban un cuento una historia y entonces le pedían a ocho personas que contaran la historia y luego medían cuántas cosas se habían perdido cuántos elementos fundamentales cómo había cambiado la historia desde el primer emisor hasta el último hasta que llegaba el octavo participante y los datos fueron curiosos ¿por qué? porque cuando se hacían tres personas neurotípicas se daban los resultados y cuando se hacían grupos exclusivamente de personas con autismo no había diferencias las diferencias aparecían y eran mucho menores cuando se hacían entre grupos mixtos de personas con autismo y personas neurotípicas lo cual nos quiere nos lleva a algo que comentaba esta persona que os comenté el otro día que era Leonardo Farfán que él decía es que ustedes los neurotípicos funcionan en Android y nosotros somos IOS entonces tenemos sistemas operativos diferentes en el que a veces los sistemas operativos no conectan adecuadamente pero los que nos manejamos en Apple en IOS pues nos entendemos entre nosotros y posiblemente ustedes se entran mejor con los Android bueno vamos a entrar ya en este tema en intentar lo que voy a hacer ahora es darle una vuelta a las dificultades nucleares del autismo que comenté el otro día que establece la ciencia pero como digo desde una perspectiva empática y voy a citar algunas de las cosas que dicen las propias personas con autismo por ejemplo una mujer con autismo decía me resulta muy difícil sacar provecho de lo social y en la mayor parte de los casos solo lo haré bien si tengo cada paso regla o idea escrita y numerada una tras otra en una columna así solo tengo que repasarlas aunque sea varias veces para aprendérmelas pero eso no significa que siempre sepa cómo y dónde aplicarlas si las circunstancias varían aprender a aplicar estas reglas es bastante complicado bueno lo que está intentando decir esta mujer es que el mundo social es tremendamente complejo para ella es una persona que se puede expresar con mucha fluidez como veis en este texto pero no funciona en un modo intuitivo digamos en el autismo en la relación social por su autismo sino que tiene que funcionar en el mundo social como aplicando reglas pero el mundo social es tremendamente cambiante es tremendamente cambiante y las cosas no siempre significan lo mismo como vamos a ver con lo cual aunque tú tengas claras ciertas reglas aplicarlas siempre va a ser complicado y siempre te vas a encontrar con múltiples excepciones como dice Peter Vermeulen el mundo social sobre todo empieza con una frase que es con una palabra que es depende esto se hace así depende depende de qué del contexto el contexto y la situación marcan múltiples excepciones y esto es algo que las personas con autismo tienen enormes dificultades en manejar desde esta perspectiva de dificultades sociales el efecto que causa estas dificultades sociales en las personas con autismo tiene que ver con que en muchos casos se les ha descrito como aislados separados a su bola te lo decimos tradicionalmente pero esta imagen no responde exactamente a la realidad las personas con autismo muchas de ellas la inmensa mayoría quieren tener amigos quieren relacionarse quieren disfrutar de estar con otros el problema es que no tienen muchas de las herramientas para poder hacerlo como ellos os gustaría y el contexto tampoco se ajusta a lo que ellos necesitan pero no es un problema solo de ellos es un problema de dos como decía antes el doble problema de la empatía y en este caso me gustaría que pensarais en algún momento en vuestra vida que os habéis sentido solos aislados ignorados no comprendidos ninguneados yo creo que todos podemos recordar quizá alguna experiencia en ese sentido y podemos también reproducir esa propia experiencia que hemos vivido para saber cómo se siente uno en estas circunstancias lo trágico en este caso en muchos casos es que muchas personas con autismo está su experiencia casi cotidiana esa sensación de no sentirse conectado de sentirse aislado muy a su pesar entonces no sé si conté el otro día porque lo he hablado varias veces últimamente que una vez llegó una persona hace poco hace unos años llegó una persona que quería conectar con me escribió un correo a Aleph y me dijo que quería saber si tenía autismo o no me dice tengo 50 años o 50 de alguno yo me quedé sorprendido me quedé con él hablé con él le di una cita y nos juntamos y le pregunté digo pero por qué usted por qué ahora quiere saber a estas alturas si tienes un autismo había sospechas hay muchas personas que se diagnostican a veces muy tardías como en este caso a veces no tanto pero también hay casos así no es un caso excepcional y le me dijo es que me siento muy solo y si por lo menos supiera que tengo autismo por lo menos sabría quienes son los míos y dice salgo de casa muchos días cuando sobre todo los fines de semana porque no tengo nada que hacer ni nadie con quien quedar y por lo menos salgo de casa para no estar solo en casa todo el día me produjo mucha mucha ternura mucha empatía o impasión podía decir iba a mezclar la experiencia de esta persona y no es no es algo como digo excepcional otra experiencia asociada a las dificultades sociales es la de la confusión yo creo que todos también en algún momento hemos vivido experiencias de sentirnos desconcertados ante situaciones sociales en las que no sabemos muy bien qué hacer en la que tenemos dudas si estamos actuando correctamente si alguien se podía ver molestado por algo que hemos hecho o hemos dicho o incluso si podemos ser sancionados o reprimidos o amonestados o provocar un conflicto por lo que hemos hecho pues esta es una sensación que también muchas personas con autismo manifiestan y no solo a veces de confusión sino a veces de verdadera ansiedad de ansiedad de sentirse con dudas tremendas de decir qué hago qué no hago no sé cómo hacer en esta situación cuando encima hay demandas muy intereses muy importantes en este sentido y esta parte que más fácil que caiga del lado de la ansiedad es cuando por las dificultades sociales que tienen malinterpretan la actitud de las otras personas hacia ellos muchas veces como amenazantes piensan que otra persona cuando se acerca a ellos les quiere hacer algo les quiere agredir o les quiere hacer mal y entonces aunque no sea así eso les genera muchísima ansiedad fijaros que nuestro cerebro tiene una forma de funcionar concreta en muchas cosas pero una de ellas que tiene interés en este caso es que no distingue mucho lo imaginario de lo real no lo distingue de forma muy precisa es decir puede funcionar o responder de forma muy similar cuando la cosa que ocurre me la estoy imaginando o cuando la estoy viviendo de verdad y en ese caso ¿qué ocurre? que aunque tú te imagines que el otro te va a hacer daño y aunque realmente te lo vaya a hacer tú respondes igual cuando estás malinterpretando la actitud de muchas personas en el entorno que crees que son amenazantes aunque no lo sean tu respuesta va a ser incrementar la ansiedad y el miedo de forma muy significativa entonces creo que es importante entender intentar comprender cómo debe ser vivir el mundo experimentar el mundo desde ese miedo o esa ansiedad ante cosas que para nosotros resultan incomprensibles porque muchas veces no sabemos que eso le puede producir miedo y ansiedad fijaros una cosa en este sentido que es muy sencilla pero a mí me parece importante transmitir es que desde bebés desde que somos bebés desde el primer año de vida está comprobado que para el bebé la actitud neutra una expresión neutra de la cara no es realmente neutra sino que en muchos casos puede ser amenazante la única expresión claramente no amenazante para un bebé es la expresión de sonrisa de alegría con lo cual a mí me hace siempre pensar que para generar seguridad a las personas con autismo puede ser muy importante sonreír mucho puede parecer una tontería pero tiene su base ahí lo dejo para que lo comentemos luego si queréis también vale y luego desgraciadamente y esto ya son datos esto ya también desgraciadamente el que consideren en muchos casos que las personas con neurotípicas pueden resultar amenazantes no es a veces una imaginación sino que realmente en muchos casos es así y esto se traduce y se concreta esto que estoy comentando en un hecho muy lamentable y muy espeluznante en muchos casos y es que los índices de acoso escolar en personas con autismo son altísimos estamos hablando de en torno al 80 o más por ciento de personas con autismo sufren experiencias de acoso escolar le están dando vueltas y creo que sí que voy a hacer lo siguiente os voy a contar un caso concreto un hilo esto es un hilo de twitter que una persona un abogado creo que es especialista en estos temas denunció del acoso a una persona con autismo a una chica con autismo en un colegio no se menciona el colegio ni se menciona el lugar ni se menciona ni siquiera la ciudad ni el nombre de nadie pero si se mencionan los hechos aviso que no es agradable y que es un tanto duro entonces voy a dejar por un momento bueno de compartir pantalla para leer el hilo es un pelín largo pero creo que merece la pena que lo leamos que lo escuchéis por lo menos una parte este este hombre le llega la denuncia de una chica con autismo en primero de secundaria que lleva ya años y denuncia dice bueno primero dice típica historia un líder que escoge a alguien con baja autoestima como saco de boxeo para subir la propia y al que poco a poco se le suman lugar tenientes claro han descuidado tanto la situación en el colegio que el grupo ya va por unos 10 agresores incluyendo de otras clases la pequeña lleva tanto tiempo sufriendo vejaciones que ha normalizado ciertas agresiones como parte del día a día no puede identificarlas siquiera como bullying me tiraban del pelo a diario pero eso es normal dice la chica absolutamente convencida de hecho ciertos insultos y amenazas llegan a ser tan duras que los insultos normales le parecen un trato cordial y si quiero recordar dice esta persona que hablamos de una niña con trastorno del espectro del autismo esto a la vez es a la vez muchos tipos de discriminación y violencia intolerable en un solo caso el comedor es un infierno traspis para que caiga quitarle la silla cuando se sienta puñetazos patadas el centro para evitar conflictos entre comillas llega a dejar a la niña sin acceso al comedor a la víctima quiero decir hay un grupo de whatsapp de clase no es poco habitual que los bullies propongan cadena de mensajes para llamarla gorda de pronto esa pequeña ve como sus compañeros de clase comienzan a responder con un mensaje gorda 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 uno tras otro van llegando a su whatsapp recordándole que es rechazada por su físico esa lista de gorda en scroll hace más daño que boquetones le han hecho stickers le han sacado fotos le han creado cuentas falsas en redes sociales todo para dañar su reputación soy una niña muy mala ponen en una a modo de sugerencia para atraer depredadores sexuales contra ella ella no puede hablar en el grupo cada vez que se le ocurre decir algo sus bullies se matan por ganar el juego de ser el primero en responderle tu puta madre sin importar lo que ella diga o de que hable esa es la respuesta que hay que darle hay amenazas de muerte contra ella en ese grupo entre los gordas tanquetas y gilipollas serle algún voy a matarte incluso voy a matar a tu hermana hace poco más de un mes pasó algo horrible uno de los bullies de las bullies le asperó a la salida a dos pasos literalmente del centro justo después de que salieran de clase la interceptó con una navaja hay un audio que alguien grabó en el se escucha a uno de los agresores gritándole la navaja raja a esa gorda dice hay muchos testigos respuesta al instituto pasó fuera del centro así que no es asunto del centro dice quiero creer que hablan de mala fe bueno aquí hablan unas cosas quiero comentar otra parte pero ayer ocurrió lo peor esto es del 26 de noviembre dice ayer en el día de la violencia ejercida contra las mujeres paradójicamente los bullies deciden distraerse con una de sus aficiones favoritas conseguir que alguien que no es bully habitual se ponga tan en contra de ella que la agreda nuestra peque es lista desde que ve que sus bullies empiezan a meter cizaña ponen la grabadora de su móvil a funcionar y lo guardan en la mochila y dice algo malo y va a pasar el compañero es cogido como armas manipulado hasta que se levanta e insulta gravemente a la niña la bofetea fuertemente en la cara sigue enfrentándose pero la niña no responde esto sucede en clase el niño vuelve a las andadas provocaciones fuertes y segunda bofetada el ruido del cachetón queda grabado en el audio y os aseguro que es brutal la niña se levanta dispuesta a pedir auxilio al profe momento en el que su agresor la empuja tirándola al suelo dice ¿habéis sentido como se rompía alguno de vuestros huesos alguna vez? porque esto padeció esta pequeña en su aula un supuesto espacio seguro por fin es atendida y el profesor la lleva a secretaría en donde sientan a la niña la mano comienza a incoarse o a moratarse bueno no sigo no sigo porque creo que ya se puede hacer una idea de a qué me estoy refiriendo bueno estos cuando yo tengo contacto con bastantes personas con autismo mayores de ya a partir de cierta edad en que han quedado completamente traumatizados la experiencia escolar por estos acosos por este tipo de acosos llegan a desarrollar altísimos niveles de ansiedad porque después de sufrir acoso de varias personas empiezan a desconfiar y piensan ya les cuesta distinguir quién viene en actitud amenazante agresiva hacia ellos y quién no entonces bueno como digo no estoy hablando de un caso aislado sino de un caso bastante bastante frecuente ya digo que altos porcentajes de personas con autismo sufren esto si luego os pongo os mandaré el enlace que está aquí del hilo del twitter para que lo veáis en el tweet porque lo bueno si alguien quiere leerlo vale y justo por ejemplo otra persona Agustín Pantoja que es un biólogo que con autismo dice habla del miedo a la relación con autismo dice creo que muchos de los miedos vienen del bullying y de cuando me han pegado o humillado y por eso sigo teniendo mucho miedo a las personas y cuando alguien me regaña sufro mucho y se me pone la piel de gallina y a veces adopto una actitud pasiva y de sumisión otras de descontrol siempre con gran estrés porque tengo mucho miedo pero antes de eso también tenía miedo siempre lo he tenido y lo tengo y el gran miedo que tengo es el miedo a la gente creo que el bullying que he sufrido tantos años me ha producido o ha aumentado miedo a la gente y a muchas otras cosas de la vida vale para que nos podamos situar en que como digo esto no es algo excesivamente excepcional ni nada entonces yo creo que aquí podemos situarnos aparte de lo que he venido comentando en cómo debe de ser la vida con dificultades de relación social si podemos imaginarnos que nadie que vives un mundo en que muchas veces nadie se acerca a relacionarse contigo en que no comprendes estas intenciones o la expresión emocional de otras personas y las interpretas como amenazantes o que tú quieres acercarte a otros que esto también le pasa a algunas personas pero no sabes cómo hacerlo porque no sabes no tienes las habilidades suficientes y lo que consigues es que todos te rechacen o te rehúyan o que lo que haces a los demás les parece mal pero no entiendes por qué no sabes por qué no entiendes por qué he hecho algo mal que a los demás les haya podido molestar y que en muchos casos nadie puede llegar a entender desde esta doble desde este doble problema de la hipótesis de la empatía cómo te sientes y qué es lo que necesitas y luego tiene esto efectos por ejemplo hasta en la vida sexual porque muchas personas con autismo no pueden desarrollar una vida sexual normal dice también Agustín este mismo hombre dice muchas de las personas con autismo se ven tristes por no tener no solo una vida sexual satisfactoria sino sobre todo por tener dificultades en el desarrollo de una sexualidad plena lo que te lleva a sentir soledad y ello a generar una gran tendencia a la depresión esto lo que lo que se refiere a dificultades sociales pero las dificultades comunicativas también son importantes creo que todos podemos entender cuando en algún momento nos hemos sentido incomprendidos o cuando no comprendemos algo por problemas de comunicación creo que son frecuentes en los seres humanos y casi todos podemos recordar a alguno como una experiencia desagradable donde cuando conseguimos desenredar la madeja nos damos cuenta de que realmente ha habido un problema de comunicación pero a veces nos han juzgado mal y nos sentimos dolidos porque nos juzguen mal o a veces hemos juzgado mal a otros o a veces simplemente nos hemos sentido aislados porque no entendíamos entonces bueno dice John Grinder que quizá alguien le conoceréis porque es uno de los creadores de la programación neurolingüística de la PNL que dice la tonalidad y el lenguaje corporal determinan que la palabra hola significa un simple reconocimiento una amenaza una humillación o un agradable saludo entonces navegar vivir en un mundo social y comunicativo en el que hay tantos matices tantas diferencias cuando tú no las entiendes es normal que a la gente con autismo le genera ansiedad y le suponga bastante angustia tener que manejarse en este mundo por eso a veces aislarse no es una decisión sino es la que haces la única opción que te queda por lo menos tienes un poco de paz un poquito de calma bueno hay un problema os voy a mandar estos vídeos que los había puesto pero me comentan que al grabarlo y subir el vídeo a youtube no se puede el youtube no deja reproducir vídeos de youtube en sus vídeos de youtube entonces bueno os los mandaré porque son interesantes como ejemplos pero no los voy a poner ahora solo uno al final que creo que sí que no va a haber problemas que no es de youtube entonces para intentar entender qué es vivir en la incomunicación recordemos que a muchas personas con autismo además de no comprender les cuesta mucho expresar y puede haber que pasen su vida es días tras días intentando expresar cosas que no saben cómo intentando comunicar su malestar sin saber cómo imaginando también no comprender lo que dicen otros y aquí recordáis que había diferentes grados de dificultades de comprensión o intentar comprenderte con los recursos que tienes y que nadie te entiende y esto lleva a veces algunas personas a sufrir dolores a estar padeciendo un dolor concreto y no saber pedir ayuda siquiera las personas evidentemente con autismo y mayores dificultades comunicativas en esta línea la experiencia por ejemplo del viajero en un país que no conoces el idioma puede semejarse pero esa experiencia siempre está rellena está rodeada de un cierto exotismo y sabes sobre todo que es algo pasajero sabes que es algo pasajero puedes sentir estas dificultades de comunicación de no saber comunicarte pero sabes que en algún momento volverás a tu tierra volverás con tu gente y sabrás volver a comunicarte entonces bueno no es algo digamos que genere excesivo sufrimiento pero vivir en ese mundo en el que hagas lo que hagas te cuesta enormemente comprender y esto ya nos marca una pauta importante que es cómo podemos apoyar a las personas para facilitar al máximo su comunicación y luego la última parte el último gran grupo de dificultades es el de los patrones repetitivos y restringidos de actividades entendidos desde la empatía vuelvo también a Agustín porque es una de las personas que mejor expresan esto y dice nunca ha sido consecuente con los imprevistos y siempre he sentido desasosiego e incluso miedo cuando se dice que vamos a hacer una rutina y esa rutina se aplaza o se anula se origina una tensión y un cierto descontrol difícil de racionalizar en esos momentos una sensación como de nublarse la mente y perder la capacidad de analizar lo que ocurre esto lo está diciendo una persona con autismo que es biólogo con muy buenas notas por cierto creo que en su carrera o sea imaginaos las personas que podéis estar apoyando muchas entidades que tienen autismo y además tienen una discapacidad intelectual importante esto es como experimenta a veces una persona cambios de una rutina simplemente que le digan que va a pasar algo y no va a pasar muchas veces oigo a compañeros de distintas personas que dicen es que este chico es insoportable mira como se pone porque hemos hecho no sé cuánto no puede controlarlo no lo puede controlar no es una decisión voluntaria digo que hago monto el pollo o no lo monto venga si lo voy a montar para fastidiar a este otro no es que no pueden controlarse sobre esto también podría hablar largo y tendido pero bueno el tiempo es limitado entonces la inflexibilidad debemos entenderla no como una dificultad a veces sino como una estrategia para adaptarse al mundo cuando el mundo es incomprensible cuando el mundo me resulta amenazante lo que me da seguridad es conseguir que esté todo siempre igual conseguir que ciertas cosas que me asustan no cambien entonces ahí pongo toda mi energía en conseguir poner orden en mi mundo en hacer que sea predecible comprensible pero muchas veces que ocurre que no lo consiguen lógicamente nadie conseguimos eso porque eso es conseguir un mundo lineal y predecible y el mundo es incierto caótico y impredecible y ese navegar en la incertidumbre todos nos manejamos más o menos bien o más o menos mal pero las personas con autismo tienen especiales dificultades con esto y esa incertidumbre de nuevo vuelve a poder traer sobre la mesa la experiencia de ansiedad como una experiencia tremendamente dolorosa y tremendamente frecuente en personas con autismo entonces lo que vemos a veces como obsesiones manías conductas repetitivas estereotipias sin sentido tienen sentido dentro de su propia experiencia del mundo desde esa perspectiva como he comentado no es extraño intentar mantener las cosas bajo control pero básicamente lo dejamos ahí simplemente no insisto sobre esta idea porque quiero que me dé tiempo a comentar una cosa al final simplemente pongámonos en la experiencia intentemos de nuevo sintetizar esta experiencia de vivir desde la inflexibilidad desde esta tendencia a no comprender ciertas cosas todo tiene una relación la inflexibilidad con las dificultades sociales y con la comunicación imagínate lo que es vivir en un mundo donde no comprendes muchas de las cosas y ciertos cambios te producen pánico o terror donde tu bienestar emocional para tu bienestar emocional es esencial que ciertas cosas no cambien y cambian sin previo aviso o que estás disfrutando de algo que te gusta y no comprendes por qué se tiene que acabar porque tú esperas no entiendes que las cosas tienen un fin no entiendes a veces que las cosas llegan a su tiempo o que ha pasado algo que lo hace imposible o que una rutina que a ti te da tranquilidad te la quitan te la anulan sin que te expliquen por qué sin saber por qué todos tenemos esta rutina si lo pensamos desde que nos hemos levantado posiblemente todos tengamos la rutina igual a alguien le gusta levantarse y lo primero es ducharse o le gusta lo primero tomar un café o le gusta ver el móvil y muchas veces que nos quiten si alguien de repente fuera y te quitara esa rutina que a ti te da tranquilidad que te hace sentir bien sin previo aviso sin entender por qué te generaría seguro malestar y ansiedad pues esta es la experiencia de muchas personas con autismo o que deseas hacer algo mucho una rutina una actitud repetitiva y no te dejan hacerla y tú no sabes por qué no entiendes por qué no te dejan hacerla este es otro vídeo que quería poner pero tenía el aviso de que no vamos a poder verlo vale y tiene que ver os lo voy a mandar también para que lo veáis porque es tremendamente es un vídeo que reproduce muy bien las dificultades sensoriales que es la última parte que quiero comentar tengamos en cuenta que ciertos estímulos pueden provocar sensaciones dolorosas a las personas con autismo y son estímulos en que están en el mundo y que ellos no controlan entonces imagínate lo que puede ser vivir en un mundo lleno de sonidos por poner un estímulo que pueden ser también olores pueden ser luces pueden ser tactos que te producen dolor en el oído y pueden aparecer en cualquier momento tú no sabes cuándo van a aparecer en cualquier momento hay algo que te machaca el oído o que no soportas el tacto de la ropa que llevas y claro no te dejan quitártela como tú lo querías sería quitártela para estar a gusto y alguien te la vuelve a poner constantemente o que determinados olores que detestas y que te resultan insoportables te llegan con mucha frecuencia y que no sabes sobre todo no sabes cuándo te pueden aparecer o las dificultades sensoriales aquí no he entrado mucho pero a veces implica necesidad de moverse para estimular el sistema vestibular aquí no puedo entrar mucho porque sería un poco largo de explicar pero muchas veces el movimiento la hiperactividad que tienen ciertas personas con autismo responde también a otro tipo de alteraciones sensoriales de búsqueda de estimulación no solamente de no filtrar estímulos bueno y luego está la discapacidad intelectual que viene asociada a muchas personas y que sería también extensible ¿vale? imagínate cómo es vivir en un mundo en que todos los demás saben hacer cosas y entienden cosas que tú no imagínate también no tener en cuenta tu opinión porque no se valora lo que tú opines o lo que tú pienses de determinadas cosas como les ocurre a muchas personas con autismo cada vez menos es verdad pero bueno o que frecuentemente cuando alguien cuando empiezas a hacer algo alguien te interrumpe y lo hace por ti o que incluso hablan de ti en tu presencia como si tú no estuvieras ¿verdad? esto bueno yo creo que cada vez somos más sensibles a esto pero sigue ocurriendo y luego esta sería una cuarta perspectiva no voy a entrar mucho en ella pero sí que quería resaltar que creo que es importante entender que muchas de las dificultades de las personas con autismo no podemos solo intentar eliminarlas cambiando a las personas con autismo como son porque va a ser imposible sino que muchas dependen del contexto el tema del contexto es un tema al que tenemos que dar una vuelta en algún momento en general en el movimiento asociativo pero creo que es particularmente importante del autismo en la vida de todas las personas las nuestras también de las personas con discapacidad intelectual también y en el autismo hay factores por ejemplo como lo que acabo de comentar de las dificultades sensoriales que son también tremendamente relevantes pero no solo creo que la falta de empatía o la una empatía o una compasión no suficientemente desarrollada es un factor del contexto tan limitante y tan con una función tan de barrera para muchas personas con autismo como unas escaleras para una persona con discapacidad física y aquí el contexto no son las escaleras somos nosotros soy yo sois todas las que estéis aquí somos las sociedades en su conjunto y aquí bueno por eso me interesaba también plantear las cosas de esta perspectiva y ahora vamos a la tercera perspectiva que como os he dicho no se iba a contar y quizá te ayude un poco a ver este siguiente vídeo y escucharlo hay personas que han tenido acceso a una muy buena formación pero que son mal educadas porque no tienen corazón y hay personas que no tuvieron el privilegio del acceso a una buena formación pero que son extraordinariamente bien educadas creo que en la escuela nos deben formar y deben complementar la educación que se da en los hogares y creo que en los hogares debemos crear las circunstancias para que la educación florezca y complementar la formación que se da en las escuelas y en ambos contextos debe haber esa mirada apreciativa que de alas viniéndose aquí pensaba en esa frase de Goethe que dice trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser y pensaba que no somos conscientes porque no nos lo han contado de cómo nuestra mirada condiciona necesariamente las posibilidades de realización no sólo de todo ser humano sino de toda forma de vida nuestra mirada y cuando digo mirada debería decir nuestra postura existencial nuestra manera de estar en el mundo manifiesta nuestro sistema de creencias lo que creo sobre mí lo que creo sobre ti lo que creo sobre la vida imaginad que fuéramos capaces de hacer una mirada apreciativa sin prejuicios que fuéramos capaces de concentrarnos en las bondades y en las virtudes sin perder el pensamiento crítico por supuesto si nos pudiéramos liberar de falsas creencias sobre nosotros mismos de prejuicios sobre el otro y de proyecciones que es lo que el otro piensa que yo pienso sobre él estaríamos mucho más cerca de algo fundamental que es la realidad creo que era Marcel Proust que tenía un aforismo maravilloso que decía aunque nada cambie si yo cambio todo cambia y eso tiene mucho que ver con la educación con la transformación como la realidad es la que es pero tu cambio te lleva a percibirla de otra manera a ver nuevas posibilidades a crear nuevos vínculos y luego me gusta mucho una frase de Virgilio el poeta latino que reza pueden porque creen que pueden no dice pueden porque saben que pueden y creo que este es un matiz importante alguien ha leído a Kenzaburo Oe el que fuera el segundo premio Nobel japonés de literatura le dieron el Nobel en 1994 en cierta ocasión su mujer se quedó embarazada el niño venía con el cerebro herniado pero su mujer decía que ya quería alumbrar al niño aunque sabía que ya una vez fuera alumbrado se tendría que seccionar una parte del cerebro y eso podía generar pues muchos daños el niño nace y a raíz de la intervención queda con autismo con... pierde mucho la visión ataques de epilepsia descontrol de esfínteres dificultad para el movimiento y volvemos a lo que decíamos al principio a la mirada apreciativa al efecto pigmalión a la transformación desde el amor ¿no? sus padres padre y madre no renuncian en ningún momento a encontrar en ese niño al que los médicos dicen que es un vegetal algún don o característica que le lleve a florecer lo observan durante muchos años y aparentemente nada hasta que un día el niño con seis años dice el nombre de un pájaro paseando por un parque un pájaro que canta los padres se dan cuenta que al niño le fascina el canto de los pájaros le compran cintas con cantos de pájaro con el tiempo la reconoce todos los pájaros solo por el canto deciden contratar a una profesora de música la madre que es una gran fan de Mozart le pide que por favor si puede le enseñe o le toque canciones de Mozart porque él apenas responde apenas habla tiene un lenguaje muy limitado a los once años llega un día la maestra a casa y Hikari le entrega una partitura mal escrita a mano con unas notas ella empieza a interpretar y se queda asombrada porque son estructuras muy asimilables a las composiciones más básicas de Mozart y el niño le dice que lo ha compuesto él ella no da crédito el niño le enseña otras composiciones bueno hoy Hikari Oe es uno de los autores de música clásica contemporánea más vendidos en el mundo de su primer disco se vendieron 80.000 unidades 17 canciones breves compuestas por un niño con autismo una discapacidad visual importante etcétera etcétera insisto creo que no somos conscientes de la capacidad que tenemos de transformar a los demás y cuando se combina todo eso hacemos florecer al ser amado hay personas como os dije no podía contaros cuál era la tercera perspectiva pero espero que cada uno sepa cuál es porque sólo cada uno puede saber cuál es la suya propia y la que tenga sobre cada persona con autismo que se cruce en vuestras vidas cuando miras a un ser humano que tiene autismo quizá veas una persona diferente a ti o también veas una persona que en esencia es igual a ti que como he dicho al principio básicamente también como tú y como yo quiere ser feliz y quiere ver una vida plena sin momentos de dolor y sufrimiento y acabo con una historia este es Mika Fletcher Mika Fletcher estaba en un tren en Portland hace unos años y en el tren en Portland en Estados Unidos en el estado de Oregón un hombre se levantó y empezó a insultar a unas mujeres porque una de ellas llevaba un velo y les empezó a insultar de forma racista atacándolas se levantó para defender a las dos mujeres y también se levantaron otros dos hombres el agresor racista mató con un cuchillo a dos de ellos y a él casi lo mata como veis tiene una cicatriz en el cuello de la que se liberó por pelos y él dijo si de verdad somos una comunidad entonces se supone que todos debemos defendernos unos a otros ¿por qué cuento esto? porque Micah Fletcher tiene autismo entonces cuando oigamos que una persona con autismo no tiene empatía pongámoslo cuando menos en cuestión nada más perdonad que justo quería dejar un poquito más de tiempo si alguien quiere hacer alguna pregunta comentario y he dejado menos tiempo del que quería espero que se haya entendido bien esta segunda perspectiva y que sepáis ya cuál es la tercera como comentaba ¿alguien quiere comentar algo? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? Luis por aquí en Asansur sí tenemos una pregunta encantado venga dale pero pregunta no se me ha impactado lo de la chica con autismo que le hicieron el bullying porque yo también lo sufrí desgraciadamente es demasiado frecuente demasiado frecuente gracias Luis gracias hay muchas personas en Asansur qué bueno cuántos estáis ahí un montón qué bien un gusto ¿alguien más quiere comentar algo? ¿algún micrófono abierto por ahí? ¿no? bueno bueno pues entonces sin más lo dejamos aquí bueno yo estaba con miedo de que no hubiera tiempo pero mira me alegro de que al final sí que haya dado tiempo y que nos podamos ajustar al tiempo que teníamos os emplazo entonces a la a la siguiente sesión que tendremos el próximo jueves bien estoy viendo comentarios en el chat gracias a todas vosotras vosotros por estar ahí y haber estado hasta el final y y eso el próximo el próximo la próxima sesión lo que queremos será centrarnos en herramientas concretas ¿vale? como os comentaba estas dos primeras sesiones eran por una parte más centradas en explicar un poco el autismo desde estas perspectivas que habéis visto y en y en empezar a contar la herramienta y ahora para que la conocieras de primera mano y pudieras ir trabajando sobre ella y ahora bueno pues vamos ya a partir de ahora nos centramos en lo práctico una vez comentado la parte del autismo ¿vale? entonces bueno gracias a todos por las los comentarios del chat en el lo digo si insisto si alguien tiene alguna dificultad con entrar en el foro que también que lo comente cuanto antes ¿de acuerdo? pero ahí podemos también seguir comentando ¿sí? bueno entonces sin más si nadie quiere comentar nada más entonces cerramos ahí el próximo jueves ¿de acuerdo? bueno que tengáis buen fin de semana chao hasta luego chao el próximo jueves el próximo jueves